Hemos tenido el día 24 lo que sería un robo calificado, esa es la carátula penal que investiga la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez. Este hecho ocurrió a una familia oriunda de Monteguay, en circunstancia que se encontraba en su vivienda, fue abordada en el interior por dos masculinos, quienes mediante la utilización o el empleo de un arma de fuego lograron sustraerle algunos elementos personales. A posterior de, o que una vez que se consumó determinado hecho delictual, los mismos emprendieron a la fuga. A raíz de eso se comisionó el personal de la División de Inteligencia Criminal y personal comisionado de la Comisaría de Monteguay, llevaron a cabo diligencias investigativas, pudiendo realizar algunos allanamientos, en los cuales pudieron secuestrar el rogado que habían utilizado ambos malhechores y elementos probatorios como son prendas y demás que son incorporados en los actuados. Pero, recién en la fecha, en horas de la madrugada, se pudo dar con el principal autor del hecho, que fue prendido en la vía pública en la ciudad de Monteváiz. Entonces, redondeando el procedimiento, tenemos el robo calificado, pero la aprehensión de ambos masculinos, que son los involucrados como autores del hecho. Bien, ¿qué más tenemos? Y después tenemos, el día 24, también tenemos, nos vamos a trasladar a la ciudad de Leones, un hecho de que habían sustraído de una vivienda en calle Sanotis un número, habían sustraído lo que es tendido eléctrico y algunas herramientas. A raíz de esa cuestión, el personal de investigaciones y el personal comisionado de dicha comisaría, comenzaron a realizar algunas tareas investigativas, pudieron, con el material probatorio que se recaudó en la investigación, individualizar al autor del hecho. Una vez que se pudo expedir la orden de detención, el mismo fue prendido en la vía pública, estamos hablando de un masculino de 25 años, oriundo a esa localidad, el cual fue prendido en el día de ayer también.